Comenzamos realizando una división central hasta la altura de la coronilla, dividimos los laterales por atrás de la orejita y lo que resta de cabello lo sujetamos por el momento. Como pueden apreciar de este lado ya me adelanté, pero prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos de este lado. Vamos a tomar una distancia de 4 dedos y ahí donde marque realizamos una división de manera vertical. Después esta sección la separamos por el momento. Y lo que resta de cabello lo sujetamos con una liga por el momento. Ahora vamos a trabajar de este lado, vamos a tomar una distancia de 2 dedos y ahí donde marque realizamos una división de manera vertical. Después esta sección la separamos por el momento. Ahora vamos a trabajar con esta sección, vamos a tomar una distancia de 3 dedos y realizamos una división de manera vertical. El resto de cabello lo separamos por el momento. Lo siguiente que haremos será tomar esta sección, la vamos a peinar súper bien y después colocamos una liga de esta manera. Después vamos a trabajar con la sección que separamos anteriormente. Haremos exactamente lo mismo, peinamos y colocamos una liga. Ahora vamos a tomar esta coleta, tomamos una distancia de un dedo aproximadamente y colocamos una liga de esta manera. Después vamos a tomar la misma distancia y colocamos otra liga. La cantidad de ligas ya depende del gusto de cada quien, yo solamente coloqué 2 a partir de la primera y después lo voy a unir a esta coleta con otra liga. Vamos a tomar una distancia de 3 dedos y después realizamos una división de manera vertical. Esta sección la separamos por el momento. Ahora vamos a tomar esta sección de cabello, la peinamos súper bien y después colocamos una liga de esta manera. Después vamos a tomar la sección que separamos anteriormente y haremos exactamente lo mismo, la peinamos y colocamos una liga. Tomamos una distancia de aproximadamente un dedo de ancho y colocamos una liga. Volvemos a tomar la misma distancia de aproximadamente un dedo de ancho y colocamos otra liga. Y como les comentaba anteriormente, la cantidad de ligas ya depende del gusto de cada quien. Ahora lo vamos a unir a esta coleta. Para el siguiente paso es totalmente opcional y decoramos el peinado de la manera que más nos guste. Después soltamos el resto de cabello y peinamos súper bien. Ahora voy a aplicar estas gotitas de la marca Garnier para aportarle brillo y suavidad al cabello. Y listo amigas, así es como queda este hermoso peinado. Como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer, ideal para el día a día o para un fin de semana. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Hasta un próximo video. Bye! Gracias por ver el video.